Lote número 34, son 12 machos de ceba, el peso total para ellos es de 3.620 kilos Peso promedio para cada uno es de 302 kilos procedentes de Puerto Nare La base es de 7.000 pesos por kilo, pesados a las 10 y 40 de la mañana Lote número 34, son 12 machos de ceba